Gracias, compañeras y compañeros diputados y todos los que nos siguen a través de las redes sociales con el permiso de la mesa directiva. En un estado social y democrático de derecho, la tarea de la seguridad pública debe propiciar un sentimiento de ciudadanía generalizado de tranquilidad. Victoria Esperanza Salazar, de origen salvadoreño, era residente permanente desde el 2018, refugiada en nuestro país por razones humanitarias, como muchos hermanos y hermanas centroamericanos que llegan en busca de protección. Lamentablemente, hoy es parte de las estadísticas del uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales, quienes en lugar de mantener la paz pública y la seguridad de las personas, se conducen como si desconocieran los protocolos de actuación policial, violentando los derechos humanos. Victoria fue víctima de cómo se ejerce la función policial en el municipio de Tulum. La sometieron de manera brutal, provocando su muerte. Me uno a las diferentes voces que condena e indignación por el actuar de estos elementos policíacos. La víctima sufrió lesiones degradantes previas y posteriores a privarla de la vida. Expusieron su cuerpo por varios minutos en un lugar público, incurriendo en evidentes faltas a las normas jurídicas. Nuestras voces piden no más impunidad a los feminicidios en Quintana Roo. Piden que la Fiscalía General del Estado se conduzca por investigaciones de manera eficiente y justa. Asimismo, las y los quintanarroenses exigimos revisión al protocolo de conducta de los funcionarios encargados de la seguridad pública en todos los municipios de nuestro Estado, para que actúen observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables para garantizar la protección y el respeto de nuestros derechos humanos. Ya basta que en Quintana Roo la seguridad pública se caracterice por las prácticas violatorias de los derechos humanos. Por segunda ocasión, somos noticia internacional en ambas, con un común denominador, violencia contra las mujeres. Hechos que lastiman a nuestra sociedad e instituciones. Es vital para construir el orden y la paz que todas y todos merecemos en nuestro Estado. Que se conduzcan los avances en materia de seguridad pública, ya que hasta el día de hoy, por la falta de un nombramiento del titular de la Secretaría a cargo, no se han rendido cuentas claras a la ciudadanía. Es momento que las autoridades ejercen acciones que garanticen la seguridad de todas las personas que habitan y visitan nuestro Estado. Con la finalidad de salvaguardar su integridad y protección de sus derechos humanos. Ya basta del abuso del poder. Es cuanto.